y señores estamos con eric ozuna delantero del conjunto club barcelona atlético eric muchísimas gracias por estar con nosotros acá en pio deportes primeramente le doy gracias a dios por el buen partido y bueno un partido muy interesante como ya vieron fue cerrado y al final gracias a dios todo poderoso tuvimos la victoria segunda temporada de la liga dominicana de fútbol segunda temporada en la cual milita tuviste una muy buena primera temporada se espera mucho de ti también esta temporada ahora con un conjunto nuevo te genera eso algún tipo de presión adicional para tu poder demostrar que lo que se vio en la primera en la primera temporada no fue casualidad bueno se está trabajando para eso y aparte lo que es lo que en realidad la realidad importa es el equipo sea trabajar en equipo así al final no me va bien a mí y el equipo gana todos todos estará bien como ha visto el desarrollo en estas primeras dos temporadas de la liga tomando en cuenta que tiene esa experiencia internacional bueno la primera fue como un comienzo y ahora por lo menos se está ya formalizando se está haciendo la cosa como se tienen que hacer y creo que se puede seguir avanzando como ha sido tu integración a este nuevo conjunto te ha llevado bien con el dirigente de huel con la directiva háblanos al respecto todo bien me han tratado excelente no me puedo quejar me han acoplado al equipo me han integrado no me han echado al menos me tienen ahí siempre me apoyan y me dan aliento para seguir adelante se vio un equipo realmente bastante compacto que entiendes tú que fue la clave para la victoria del día de hoy bueno la unión porque porque todos los días trabajamos en grupo y somos una familia ya por último eric un mensaje para la fanaticada barcelonista para que vengan a apoyar que vengan a apoyar el conjunto en sentido general bueno les invito a que vengan a apoyar a ver a ver no hacer lo que sabemos hacer como vieron hoy y les soltamos que sigan apoyándonos porque así la liga puede crecer y seguir avanzando más adelante muchísimas gracias eric por estar con nosotros suerte el resto de toda la temporada y nada esperemos que todo se siga dando para bien para la liga gracias un placer a ustedes que me dieron la oportunidad de estar aquí adiós también y al profe que también me dio esa oportunidad de trabajar con ellos bien las palabras de eric ozuna delantero del club barcelona atlético y uno de los hombres importantes en este conjunto